Hola YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están carreristas y carreristos? La última vez que en stream estuvimos viendo TikToks, comimos mientras vimos TikToks y subí un video que se llamaba Viendo TikToks y Comiendo Fideos. Entonces, hoy vamos a ver TikToks, pero esta vez comiendo hamburguesa. Esta es la hamburguesa que me voy a comer el día de hoy. Y estas son las papas. Los dejo con el video. Un abrazo. Adiós. ¡Ninja! Chat, ¿les gusta el Fortnite? No quiero jugarlo nunca más en mi vida yo. Cuando te joden la economía, amigos, te tienes que comer una fuleco igualmente, ¿eh? Esto sí que toca la polla. ¿What? ¿Cómo? Amigo, ¿what the fuck? ¿Por qué se ríe si estás? ¿Qué es esa risa? ¿Cómo? Amigo, es como que se ríe, pero a la vez tiene miedo de que le hagan algo. Como que está asustado, ¿no? ¡Oh, shit! Esto es cuando Bad Bunny voló en Argentina. Voló sobre mí. Y disparó a todos con sus rayos de ayer. Bad Bunny, te amo. No, no, es el de... Es el tren de Los Increíbles. En el que viaja Mr. Increíble... Amigo, Mr. Increíble se llama. Y la película se llama Los Increíbles. O sea que Mr. Increíble es más protagonista que todos los protagonistas. ¿Esto será real? ¿Sabés cómo saco al pibito de su lugar? Le digo, déjame sentar acá cinco minutos. Me meto a la casa roto. Me compré el carro de mis sueños. Este sí me interesa, y mucho. Amigo, Maluma está recambiado. ¿Qué le pasó? Es como el Maluma sabio, ¿no? Me acaba de llegar el carro de mis sueños. Que no sea meme, por favor. Que sea un auto en serio. Por favor, miren ese culito. Nooo, un Porsche. Ay, Dios, amigo. El auto más feo que vi en mi vida. No, bueno. ¿Pueden meter algunos vans por ahí aleatorios? Mentira, en este chat respetamos las opiniones. ¿Qué? Uh, se picó. Cállense a palo, guacho. ¿Qué onda? Eh, ¿qué me dijiste? La concha de tu madre. Ahora se bardean todo por la compu, guacho. En el cyber. Estábamos jugando al counter 1.6, amigo. Eh, la re concha de tu madre. Hijo de mil pun... Y lo tenías al lado, amigo. ¿Quién para? Dejaría que su novio le dé... Uh, esto es esto. A ver. Un beso a mi amiga. Por 500 pesos. 500 pesos. No, bro. Dejarías que tu novio le dé un beso a mi amiga. Por 4.000 pesos, ¿sí o no? ¿Qué? Bro. Se fue la mierda, ¿no? Ey, ese es el vato fiel, hermano. ¿Sabés cómo le digo? Grati. Por 8.000 pesos, ¿sí o no? No, no. ¿No? No. Son 8.000 pesos. ¿Cómo es el beso? ¿Cómo es el beso? Ojo. Accedió un poco ahí. No te vas a enojar vos, ¿no? Con el beso. No sé. Eh, ¿será real? ¿O será actuado esto? Ah, no sé, amigo. Algunos me lo hacen dudar y otros no. Tipo, la minita, la piba esta hace parecer que es real. Pero los otros hacen parecer que es actuado. Bueno, se dan el beso en 3, 2, 1, por 8.000 pesos. Ah, bueno, bueno, bueno. No. La agarró el culo, amigo. Dejate de joder, hermano. Dejate de joder que me descargo el video. ¿Cómo te sacas la inseguridad de tu vida, boludo? Fuera de joder. O sea, literalmente nunca más te la sacás. Bueno, chicos, ¿qué le pasa a mi TikTok hoy? ¿Para que TikTok Premium y no me di cuenta? Ah, bueno. ¿Se comería un kilo de helado en menos de 10 minutos por 1.000 pesos? No, ni tampoco 5. ¿Te comerías un kilo de helado en menos de 10 minutos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es una pasta? ¿Sí, de verdad? No, sí. Que lo tenés que comer en menos de 10 minutos para ganar los 4.000, ¿lo haces? Listo. ¡Gamerdinger! ¡Ay, Dios! Es el personaje del LOL, boludo. No puede ser tan idéntico. Por favor. Dos, uno, ya. Vale, oca. ¿No se te congela el cerebro? Ya, está, está lindo, eh. Así es mejor. Un minuto 33, va. Y ya vas por la mitad. Ay, Dios, con... ¿No se te congela el cerebro? No. No. El menos expresivo del mundo, boludo. Bueno, se ganó los 5.000 pesos. ¿Algunas palabras? Hay que levantar las manos para el cielo y agradecer a Dios todos. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cambiando las escuelas? Ah, amigo, este chabón es increíble. Sé que no va a ser cómplido. Puedes poner un pedazo de la tierra debajo de tu pila. Tengo mucha intriga de qué mierda va a ser. ¿Qué estás haciendo? No, ¿para gatos? ¿Una cama para gatos? Yo me construí una cosa que se llama cartas. No, es mentira. Ay, amigo, ¿qué le pasa a la gente, boludo? Una banda de cemento le ponía. Oh, esto es re satisfactorio, amigo. Creo que se me paró. Ahí se ve como salto y lo agarro de la isla y le digo... ¡Alfony! Si le hace un pito me banean. ¿Qué son estos TikToks de que la gente se deja pintar los buzos y las remeras, amigo? No lo entiendo. Yo me re dejaría igual, pero... Javier, me encantan tus transmisiones porque andas vestido de tigre. Me voy a poner hot rower. Javier, ¿cómo estás, amigo? Gracias por los 500 bits. ¿Querés que te muestres la pija? ¿Te gusta, Javier? Mirá, soy un tigrecito. Mirá lo que dice acá. They are great. ¿Querés que levante un poquito de esto? Ay. Mandame mensaje. They are great. Creo que se refiere a tus tremendas nalgotas, Rey. Sí, amigo, se refiere a eso. ¡Amigo! Tengo el culo operado. Me estás jodiendo. No, no puede ser. No es normal, amigo. Dale. Por 500 pesos. ¿Te comes una cebolla por 500 pesos? A ver. No, no. Qué asco. 3.000 pesos. 3.000 pesos por una cebolla. No, dejate de joder. Qué asco. Si llevo los 3.000 pesos. No, te pides un capo. La está comiendo en serio la cebolla por 3.000 pesos, miren. Se va a llevar 3.000 pesos. Sí, ya escuchamos, amigo. No, no. Se está comiendo la cebolla. No, guacho. Mirá cómo está llorando, amigo. Se ganó 3.000 pesos. Miren. La está pelando. Es el peor relato del mundo. Miren. La está relato. La está relato. La está pelando. Se ganó 3.000 pesos. Miren. La está masticando. Se ganó 3.000 pesos. Se ganó los 3.000 pesos. Toma, campeón. Ya te voy a dar tu... Sí, gente. ¿Se habrá ganado 3.000 pesos o no? 3.000 pesitos. Gracias, guacho. Justo ayer me dejó mi guacha. Uy, yo era en serio, boludo. A ver, amigos, cómo le pega a la niña. ¿Quién es la niña más guapa de la escuela? Tú, mi amor. ¿Quién se te hace el más guapo de la escuela? Bah, mirá cómo lo agarra. Quiere que le diga que ella, amigo. Quiere que le diga que ella. Sofía Becerra. ¡Safi! ¿Conoces a Iván Ábalos? Sí. ¿Cuánto le das de uno al 10? 10. ¿Quién se te hace la niña más guapa? Este es donde salió. De élite, boludo. Mirá cómo está esperando. Mirá, mirá cómo está esperando casualmente a que vengan a entrevistarlo. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Posando casualmente. Yo estoy pasando casualmente, chicos. A mí si me preguntaban, amigos, yo sabía cómo le decía todas, guacho. La profe también y la directora y la preceptora. Rehuasca. Regi, ¿quién se te hace el niña más guapa? Bueno, es peruita que tiene 9 años, amigo. La carrerista que me ve solamente por TikTok. ¿Quién se te hace la niña más guapa de la escuela? ¿Pueden ser varias? ¿O...? ¡Oh, bueno, chicos! Llegó el termotanque de leche. Vamos a lo mejor tú. The prophecy is true. ¡Y decíle cuánto le das, hija de p... Más guapa de la escuela. Paula Vertis. ¿No se sabe que Ramírez? Sí. ¿Cuánto le das del 1 al 10? Es mi mejor amigo. ¿Cuánto le das...? ¡Aaaaaaah! ¡Soldado! ¡Siempre lo recordaremos! ¡Un, dos! ¡Soldado! Gracias.